Bueno y en nuestros titulares hoy le informamos sobre el arribo de la presidenta Michelle Bachelet a nuestro país. En su visita tratará temas de interés entre Chile y Guatemala. La marataria chilena Michelle Bachelet arribó la tarde de este jueves a la Fuerza Aérea Guatemala, donde fue recibida por la vicepresidenta Roxana Valdetti. Arribó junto a algunos funcionarios de su país y empresarios quienes buscan alcanzar acuerdos económicos entre ambos países. Una visita extremadamente importante para nosotros desde el punto de vista cultural, político y económico. Hay muchos empresarios que vienen con la presidenta de la república, así que tenemos las mejores perspectivas de la visita. Para este viernes, Michelle Bachelet se reunirá con el presidente Otro Pérez Molina en el Palacio Nacional de la Cultura, donde será ofrecida una ceremonia. Posteriormente, visitará el MUSAC, donde discutirá temas como reforma educativa, integración regional y equidad de género. Al finalizar, sostendrá una reunión con empresarios guatemaltecos. Llegada la noche, retornará de nuevo a su país, Chile. Con imágenes de Alex Andreu, reporta para Noticiete, Carlos Sandrino. ¡Gracias! ¡Gracias!